Está conectada mi muy querida Rosa María Cifuentes, así que rápidamente vamos a conectarnos con hablar de esto y posiblemente otras cositas más, así que manden sus preguntitas, aprovechen. Natrome, natrome mi Rosa. ¡Qué guapa! Hola amiga mía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí acompañándote. Perdóname por el retraso, pero he tratado de tardarme en ocho, pero aquí estoy. Tú siempre tan puntual. No, 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 yo igual más bien siempre hago ahí un pequeño preámbulo, pero escúchame, las gracias te las doy yo a ti, porque yo sé lo tremendamente ocupada que andas, sé lo solicitada que estás, y bueno, que me concedas de verdad que este espacio para poder comunicarnos con los seguidores, a todos los tuyos como los míos, de verdad que para mí es un gusto, es un honor. De verdad, te doy las gracias siempre. Gracias Ceci, tan linda. Yo siempre te he dicho que siempre tengo un hueco. Como sea, tengo un hueco, aquí estoy, feliz de compartir con tus fans, con los míos. Para hablar de un tema tan bonito que no necesariamente es Feng Shui, porque yo tengo otra perspectiva. Estudié Feng Shui, pero para mí va unida a la numerología y a la astrología. Hay gente que cuando yo lo menciono le choca, pero bueno, vamos a tratar de hablar lo más práctico posible para que a la gente le firme. Bueno, yo sé que tú eres ecléctica, yo sé que tú tienes una visión bastante amplia, y que precisamente por haber estudiado diferentes disciplinas, las conjugas todas a la hora de dar la ayuda que siempre brinda. Así que a mí me viene perfecto y estoy segura que a todas las personas que están conectadas también. En estos momentos, y también el tema surgió, a raíz de que hay muchas preguntas. O sea, estamos viviendo momentos difíciles, no solo en el mundo, en todo el planeta, y encima nuestros vecinos, digamos, países vecinos también están con situaciones muy álgidas. Entonces, lo que estamos, creo yo, buscando todos es prodigarnos algo de paz, ¿no? En la medida en la que se pueda, por lo menos en nuestros espacios, en nuestras pequeñas células, digamos, que en este caso venían a ser nuestras casas. Yo creo que por eso un poco surgió también la idea de a través de poder ayudar a las personas a que se sientan mejor a pesar de, ¿no? Sí, exacto, sí. Efectivamente, yo conjugo el Feng Shui con la astrología, la numerología, y además siempre miro la carta natal de mi paciente, porque siempre he dicho que el que compró la casa, la casa siempre está impregnada de un planeta, en mi libro La Magia de tu Nombre, van a poder revisar qué tipo de planeta hay en su casa. Y bueno, yo estoy escribiendo ahorita un libro sobre las casas, porque saqué la magia del amor sobre la compatibilidad de parejas, que es de astrología y numerología, saqué la magia de tu nombre que ha tenido tantas ediciones, y estoy escribiendo un libro para cerrar la teología, que se llama La Magia de tu Casa, y estoy escribiéndolo para tanta gente que tiene problemas para vivir, Cecilia, sobre todo en un tema de salud, que a mí me preocupa tanto como especialista. Entonces la gente a veces no sabe que un simple movimiento de tu cama puede ayudarte a estar más sano, ¿no? Entonces si tú quieres, vamos, disfrárate con lo que me quieras preguntar, y empezamos con la gente, porque si no nos va a quedar chicos. O sea que, digamos, ¿no aplica igual para todos? Por ejemplo, ya que mencionas el dormitorio, digamos, el que tu cama esté ubicada mirando al norte, al sur, o sea, ¿eso va a variar de acuerdo a la carta de la persona? Sí, sí, varía de acuerdo a la carta astral. Es que exacto, hay gente que aplica solamente Feng Shui, pero en mi concepto y en todos mis estudios que he hecho, además yo hago visitas a casas, ahorita no, ahorita no por la pandemia, ya te esperen un tiempo, yo he ido a casas enfermas. Una casa enferma es una casa en la cual desde que tú entras, todo te pasa. Que eso es una casa urano, por ejemplo, te voy a contar. La dirección de tu casa, en mi libro La Magia de Tu Nombre, que tú lo tienes, yo te lo mandé, hay un capítulo que habla qué planeta tiene tu casa, ¿no? Hay una dirección y con esa dirección cada letra tiene un número, se suman todos los números hasta llegar a un solo dígito y te va del planeta de tu casa. Pero aparte el astrólogo especialista, que definitivamente esos estudios casi no lo han hecho en el mundo, yo soy una de las pioneras en astrología, en hacer el estudio de las casas, me refiero a la casa física. Una casa urano es una casa donde tú entras y sufres de los nervios y de repente comienzas a envejecerte mucho, comienzas a tener problemas de tiroides. Le pasó a una gran amiga mía, que a pesar de ser mi amiga, yo le digo, oye, pero te vas a mudar de una casa que te va a traer problemas. Bueno, ella se mudó y a pesar de ser muy moderna, efectivamente le afectó a la tiroides, le afectó a la columna, le afectó a la salud mental. Ya la vendió, ya la logró venderla. Además que tiene que ver mucho también con la hora en la que te mudas. Entonces vamos en orden. En mi libro Secreto de Luz está todo en los datos sobre las horas de las mudanzas y en mi agenda. Pero siempre recuerde a tus seguidores que me están viendo. Ese lo tengo, ese lo tengo, pero no estoy segura de que es la magia de tu nombre. Sí, yo te mandé la magia de tu nombre, te lo mandé a tu casa. Tienes que revisar ahí. Sí, te lo mandé a tu casa. Ahí está, ahí está, por ejemplo, cómo sacas el planeta de tu casa. Sí, te lo mandé firmado. Tienes que revisar o pregunta a tu portero, no solo yo, te mandé uno a ti y uno a Lila. A las dos. Ya. Ya, tanto sabes. Y si no te llegó, me avisas, te mando otro. Bueno, vamos en orden. Entonces, es bien importante que cuando tú, por ejemplo, te quieras mudar, tú que me estás viendo, te mudes de día, nunca de noche. Eso es importantísimo. Porque en la noche los planetas tienen más problemas. Ahora, hay un planeta que yo siempre explico en mis videos, que es Mercurio, que Mercurio es la comunicación. Cuando tú te mudas con Mercurio retrogrado, el planeta va a retrograr el 29 de mayo hasta fines de junio. O sea, ahorita estás en buena fase para mudarte. Yo diría que del 20 de mayo no se muden hasta el 10 de julio. Tenía una luna nueva muy buena. A partir del 10 de julio, se exoge excelente en las mudanzas. ¿Por qué? La mudanza tiene que ser de día. Dime, dime, Ceci. Dime, dime. Ya. No, tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Cómo puedo saber yo si ya me mudé hace un año, dos años? Si me mudé. Vas a mirar el calendario lunar. Vas a mirar el calendario lunar de ese año. No pones, por ejemplo, te mudaste en el 80 o en el 90. Miras el día que te mudaste y miras qué luna era. Nueva, creciente. Si es luna nueva, luna creciente, excelente. Si es una luna ya menguante y ya llena, hay más tendencia a los conflictos. Ahora, la elección de la casa es algo importante que yo voy a explicar. En el Feng Shui hay los siguientes conceptos. Para empezar, nada roto, nada sucio, nada viejo. Si tú sigues el concepto, nada roto, nada sucio, nada viejo, ya vas a tener mucha salud. Mucha gente, lo vuelvo a repetir, debajo de las camas, o sea, tu cama no debe tener cajoneras. Porque esas cajones que tienes, cuando tú te levantas, tienes problemas en la columna. Te duelen los huesos, te duelen los músculos. Entonces, a quitar los cajones. Las vigas, que es las que están sobre tu cabeza, son también otro problema, y sobre todo las plantas en punta, en la entrada de la casa, porque pueden atraer cirugías. Y esto no es verso. Yo lo he revisado en miles de personas. No una, en miles. Entonces, en la casa tienen que haber flores redondeadas. Los alturios son muy buenos para la sala. Flores tan bonitas como la que tienes atrás, que si no me equivoco, es una, este, ¿cómo se llama esta flor? Dios. Una orquídea. Una orquídea. Yo tengo, a mí me acaban de regalar una muy bonita, hace poco blanca. Bueno, tú tienes una, una de ese color tan bello, y está en una muy buena zona, además, y está iluminada también. Entonces, no plantas en punta, porque siempre las puntas tienen que ver con el elemento Marte, y Marte tiene que ver con las cirugías. ¿Ok? Entonces, una casa enferma es aquella que tiene cachivaches. Por ejemplo, te voy a contar, gente que me está viendo, como no sé qué planeta tiene tu casa, ni quién compró tu casa, ni qué planeta está ahí en tu carta astral, párate en la puerta de tu casa, te paras en la puerta. Imagina que esta es tu casa, ¿ya? Entonces, si la puerta está acá, en el último cuadrado izquierdo de tu casa, al fondo de la izquierda, es tu zona de progreso, es tu zona de prosperidad. Si una persona ahí tiene cachivaches, tiene cajas, o tiene la caca del perro, o qué sé yo, solo va a tener deudas, ¿ya? Porque no entra el chi, lo que está entrando es el chat, que es energía negativa. Mientras que la energía amor, no solamente es amor a la pareja, son los socios, son la gente, los clientes, si al fondo a la derecha de tu casa, donde termina el fondo a la derecha, tú vas a tener allí, ¿qué te digo? La lavandería, o tienes el barril de basura, pues el amor se va al agua. Yo fui, bueno, a muchas casas, pero te cuento, la última que fui, antes de que empezara la pandemia, fui a la casa de una señora, que era muy grande, ¿no? Y me decía, Rosa María, me pasa de todo. Y yo le digo, no me cuentes nada. Le digo, déjame ver tu mapa natal. Entonces yo miré el mapa, y le dije, bueno, te separaste hace seis meses, pasó esto, pasó lo otro. Y la señora me miró así, con razón, que nunca tiene citas, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, vamos a ver tu zona amor. Y ella tenía unas plantas en punta, al fondo a la derecha de su casa, tenía aparte unas escobas, bueno, tenía unas, y tenía excremento de gato. Entonces, la zona amor, que es al fondo a la derecha de las casas, tiene que tener todo en par, colores blancos, rosados, colores armónicos, ¿me comprendes? Entonces, los espejos, en el libro Secretos de Luz, he explicado todo sobre los espejos, es otro rollo, si estiré, el espejo no te puede ver a la calle, siempre lo digo a la señora, en las casas antiguas de Lima Antigua, había una costumbre nefasta. Tú entrabas a una casa, una quinta, por ejemplo, y entrabas a un recibidor, y siempre había junto a la pared, el recibidor un espejo, y el espejo, claro, y el espejo miraba por unas escaleritas a la calle, y la gente decía, pero ¿por qué mi hijo perdó el empleo? ¿Por qué la plata se va? Porque lo que entra, se va, por el espejo. Rosy, y si tienes el espejo mirando, por ejemplo, si tienes una ventana o un balcón, ahí también está, o sea, obvio, es lo mismo, si yo tengo la pared acá, y donde estás tú, está el espejo, te voto, pues, lo que entra lo voto, y una gran cosa que es terrible, me parece terrible, se lo mato, me mato diciéndole a los ingenieros, a los arquitectos, bueno, de hecho, yo tengo un montón de amigos que construyen casas, hay un montón de constructores de edificios que me llaman, para hacer que enchuya todo el edificio, es todo un lío, es todo un lío, siempre le digo a las parejas que se van a casar, o que van a comprar un departamento, es difícil en Perú, es difícil, pero los constructores le digo, no somos Estados Unidos, dejen de hacer salas, con la cocina en la sala, sin puerta, lo peor que puede pasar, es que tú vivas con un kitchener, los flats estos, ¿no? No, no solamente los flats, los departamentos más chiquitos que ahora hay en Lima, tú entras y abres la puerta, te vas con la sala, y te vas con el kitchen, y en el kitchen es el fuego, la energía es fuego, ¿ok? Entonces, si yo que soy chi, energía positiva, entro por tu puerta, pero me da el calor, de la energía de fuego, de la cocina, hay pleitos en la sala, y agregaré el cuento, si entra la prosperidad, la plata se quema, ¿mejor entender? Y es más, yo te voy a comentar una anécdota, ¿no? Aquí en este edificio que yo vivo, solamente somos, bueno, cinco departamentos, seis, y los del lado izquierdo, obviamente yo fui la primera en escoger, y me demoré un año en construir un departamento como yo quería, fue todo un rollo para mí. Entonces, los vecinos del otro lado, tienen un diseño diferente de departamento, entonces mi cocina, sí tiene puerta, y está muy alejada de mi sala, o sea, tengo una zona escondida, metida, como tiene que ser. Entonces, por ahí miras a San María, me estás escribiendo mi casa con kitchener, ¿qué hago? Le pones una puerta corrediza, claro, le pones una puerta corrediza, porque si está el comedor ahí, y tú ahí comes con tu pareja, te vas a matar, a peleas, y tú me energías, ¿ok? Agrégale al cuento que esa es la energía Marta. Ahora, voy a hablarte de planetas, aunque yo no haya visto la carta natal de las personas que te están siguiendo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú, con tu pareja, van a comprar un departamento. Hay un astrólogo profesional, te tiene que guiar, y te tiene que decir quién de los dos tiene mejor carta astral en lo que es la casa física. Ejemplo, ejemplo, que eso lo voy a ir explicando en mi libro, que va a salir a fin de año y ya lo van a poder ver. Hay gente que vive en una casa, donde todo es humedad, donde nadie se peina, todos parecen unos hippies, olvídate de la pandemia, no es por la pandemia, siempre son así. No se peinan, no se arreglan, son los andajositos, como digo yo, ¿no? Entonces, pero tú dices, ¿qué pasó acá? Y entras, y hay cosas rotas, que no, o sea, es como una dejadez, una dejadez constante, una humedad constante, la gente no se pasa ni el cepillo, el pelo, y tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, yo ni siquiera he visto la carta astral de esa gente, y digo, estoy convencida que tu casa está marcada por Neptuno. Neptuno es un planeta que tiene que ver con el misticismo, pero también mal aspectado, tiene que ver con la dejadez, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con las manías, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la locura. Entonces, si tú que me estás viendo, sientes que en tu casa pasa todo lo que te estoy diciendo, la puedes arreglar, sí, la pones más bonita, pero no te conviene vivir ahí, te conviene irte de ahí. O sea, una casa Neptuno te hunde, porque el Neptuno es el agua, me voy abajo, te hunde, y el concepto es, tus sueños se van al agua. O sea, eso también está, digamos, aspectado por la casa que eliges. Y si es una casa... Por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Es una casa alquilada. Es lo mismo, es lo mismo. Y déjame decirte algo, Cecilia, súper interesante. La casa te elige a ti, porque la casa es como un bebé, es como una persona, la casa tiene vida. Cuando yo veía las películas de Stephen King, y yo estudiaba mis temas de las casas, porque yo he visitado miles antes de dar atención, y es más, sigo haciendo el estudio. A mí me parece una cosa impresionante el hecho de que una casa pueda matar a una persona. Te voy a poner un ejemplo. Tuve una paciente hace mucho tiempo, que se hizo la carta hasta el conmigo, y yo miro su carta y le digo, Dios mío, ¿cuántas cirugías tienes? Y me dice, sí, María, por lo menos seis, todas de tipo médico. Y le digo, pero claro, si te mudaste a la casa Marte, hay un incendio, hay un atentado. Y ella me dice, claro, porque donde yo vivo, hubo un atentado terrorista tal año, eso lo, lo, lo hicieron una demolición, y prepararon un edificio. Y yo me mudé ahí. Y eso estaba, en su carta. ¿Y qué cosa, qué planeta es ese? Marte. ¿Qué cosa es Marte? El fuego. ¿Y Marte qué es? El cuchillo. ¿Y qué cosa es? La cirugía. Ahora, ella lo traía en su carta astral. A veces hay pacientes que se atienden conmigo, y les digo, oye, tú no vas a poder mover tu vida afectiva, hasta que sigas viviendo con tus papás. O sea, no es a todos, ¿no? O hay gente que le digo, te va a ir mejor viviendo en el extranjero. Entonces, la labor del astrólogo profesional ahí es mirar quién de los dos tiene mejor carta. Ahora, voy a ser recontra sincera. No hay un solo libro en astrología, ni uno solo, que te hable sobre cómo es la casa física por dentro y por completo con los planetas. Esa es una de las contribuciones que yo voy a dar a mi carrera como astróloga, además de ser preveniste, coach, y sanador, y todo lo demás. Entonces, va más allá del fenchuy, pero para las personas que nos están viendo, nada roto, nada sucio, nada viejo, no hay imágenes violentas. Hay gente que es fanática. Yo te cuento, yo soy fenchuy en México, en una casa muy grande, y cuando yo entré, le dije a la chica que me llevó, oye, acá se matan todos, le digo, ¿no? qué horrible. Y en esa casa había cabezas de animales, eran cazadores, habían cabezas de ganado de todo tipo en los dormitorios, y la cocina era totalmente roja, los cuchillos no se guarden hacia arriba, se guarden hacia abajo, y tienen que estar cubiertos. Y efectivamente, esa pareja había llegado hasta la pelea física. Entonces, si tú vas a tener un cuadro, nada de gallos peleándose, nada de animales mordiéndose, tiene que haber imágenes amorosas, armoniosas, ¿ok? Entonces, el concepto es, limpieza, armonía, luz, la luz más apropiada, en una casa es una luz blanca, no la amarilla, la amarilla te hace daño al cerebro, te hace daño al oído, y a las articulaciones. Rosy, y digamos, una persona que ya, alguien que esté conectado, y que está identificando que efectivamente, su casa debe andar mal, porque la persona está que se enferma, o que se le pase todo, bueno, qué sé yo, ¿cómo podría curar su casa? O sea, sí, hay una solución momentánea, dependiendo, pues, dependiendo, lo primero que vas a hacer es quitar los espejos de las zonas malas que yo dije, o sea, no mirando la calle, ya, no mirando la ventana, el espejo puede estar frente a otra pared, y en la otra pared puede haber un bodegón, tiene que haber abundancia para que se reproyecte eso, nada roto, nada sucio, nada viejo, ¿qué hacemos con los, con los recuerditos de los difuntos? ¿Sabes que ha muerto tanta gente y se han dado misas online y recuerditos? Pues esos recuerditos no tienen que estar en tu casa, si tú quieres tener la foto de tu padre o tu madre, pues, ten el cuadro, en la sala, la zona ideal, en la entrada de la derecha para tener la foto de los progenitores, es ideal, porque son como unos protectores, pero no tienes tu dormitorio de puras fotos de difuntos, porque puedes atraer aspectos difíciles, en todo caso, puedes tenerlos en un álbum dentro de un cajón, pero sí es bonito que si tú quieres recuerdas a tus familiares y los tengas en un salón, en un residuo, en la sala, eso está muy bien, pero estamos hablando de tu sangre, no estoy hablando, pues, de las 100 personas que pueden haber fallecido, que son amigos judíos, que eso ya es otra historia. Ahora, con los animalitos hay todo un rollo, Cecilia, yo tengo sentimientos encontrados súper fuertes, porque a mí me encantan los perros, me encantan, entonces moriría como volver a tener un perro grandote, vamos los pastores alemanes, y tú un perro así hermoso, pero bueno, y me es imposible ahora, me es complicado por el tiempo, pero, por ejemplo, con el perro hay toda una historia, porque para uno tener un perro grande o un perro chico, tiene que tener tiempo y tiene que escoger exactamente en qué zona el perrito va a ser sus necesidades, porque imagínate que el perrito haga popó en tu zona de prosperidad, que es al fondo, a la izquierda, o sea, te friega la plata, y otra cosa importante, en muchos departamentos en Perú y Lima, hay gente que pone la parrillera, o sea, la parrilla la pone al fondo a la izquierda de su casa junto con la basura, entonces hacen negocios y se les cae la prosperidad, ¿ok? Ahora, para que ocurra ese fenómeno de fenchuyo incorrecto, eso no es asada, eso está en la carta astral del paciente, eso está en su carta astral, ¿no? O sea, hay gente que tiene problemas, entonces voy a dar un consejo, ¿no? No es un tema de discriminación, es un tema de consejo, nosotros no tenemos un signo, tenemos tres, tenemos el signo solar, tenemos el ascendente y tenemos la luna, tú por ejemplo eres Pisces, no, eres Capricornio, tú eres Capricornio, no me acuerdo qué ascendente eras, no me acuerdo, bueno, tú tienes, pero tú, ¿ah? Virgo, ascendente Virgo, entonces eres mucho más práctica, no eres de llevarte tantas cosas, no eres de llevarte tantas cosas, pero por ejemplo, el signo Pisces es muy acumulador, los signos de agua son más acumuladores, ¿no? No todos, no todos, porque depende de la hora en que nacieron, pero tú tienes que ser consciente, si en tu casa es una cosa muy loca que ocurre, ¿no? Hay gente que está en su chamba bien tranquila, bien relajada, bien linda, llega a su casa y parece que linda Blair la poseyera y comienzan a gritar, comienzan a insultar, ¿por qué? Porque cuando entran en su casa, la energía de Plutón, que es el dictador, acepta la casa, ¿cómo lo vas a saber? Como una carta astral, entonces, ¿cómo puedo sanar mi casa? En este programa lo que te queda, bueno, chequeé este libro que hay muchos datos de Feng Shui, chequeé mi libro también La magia del amor, pero plantas que no sean en punta, cuadros tiernos, todo en par, si tú estás subiendo en un cuarto, almohadas en par, los tachos de basura, importante lo que les voy a decir, en muchas oficinas de Perú y del mundo, yo me mato diciendo, ponen el tacho de basura sin tapa debajo del escritorio, y en la basura ¿qué hay? Suciedad pues, ¿qué quiere decir? Tu trabajo se va a la basura, entonces, el tacho de basura debe tener tapa y debe estar a un costado de tu escritorio, no puede estar debajo de tu escritorio, ¿ok? Es otro aspecto importante. Ahora, en cuanto a las inclinaciones de la casa, a veces uno tiene una oficina y hay una pared así, inclinada, haciendo un ángulo recto a 90 grados sobre tu espalda, eso es nefasto, porque te van a traer problemas en la columna, pero además de eso, va a ser que las oportunidades se caigan en tu camino. Y un baño. O sea que ahora las personas que están haciendo trabajo desde casa tienen que tener mucho cuidado dónde elegir ese... Su oficina. Ajá. Su oficina. Tienen que estar como yo, pared, busquen pared, pared. Pared es espalda protegida. Si tú quieres que un niño se concentre más, porque tú ves que a veces que los chiquitos te sacan de cuadro y a veces no se concentran, al niño lo pones detrás, o sea, como estoy yo, tiene que tener una pared atrás, eso se llama espalda protegida. La espalda protegida va a hacer que el niño pueda concentrarse mejor. ¿Ok? Ahora, otro punto importante, varones que me están viendo, tapen la tapa del inodoro. Inodoro cerrado, puerta del baño cerrado. La energía que sale del baño te la respiras hasta enfermar. Yo te voy a contar lo que le pasó a una luna mía. Imagínate que detrás de esta pared hubiese un inodoro e imagínate que esta oficina no fuera oficina sino fuese un dormitorio. Si tu cabeza, esta es tu cabeza, y detrás de tu cabeza, detrás de la pared hay un inodoro que era tu cabeza, mira, te enfermas y puedes pasar por 500 médicos y nunca vas a intentar lo que te pasa. Eso le pasó a una luna mía en la universidad. O sea, yo la veía, yo la veía, flaca, 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 ojera, 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 profesora, me iban mil médicos, así que un día volteo y la miro, pero ya sé por qué, le digo, hay un inodoro detrás de tu pared, profesora, sí, bueno, mueve la cama, cámbete de cámara, y la cambió y a los 15 días ya la pobre tenía color en la piel y ni lo tenía. Claro, y ahora, bueno, muchos departamentos tienen, bueno, muchas casas, departamentos hacen los baños dentro del dormitorio, pero... No es malo, eso no es malo, pero sí es malo lo que te voy a decir. Yo, por ejemplo, tengo el baño en mi dormitorio, pero no como lo tiene la gente normal. Por ejemplo, hay gente que tiene, esta es tu cama y el baño está aquí, pegadito. Ya, por ejemplo, yo tengo mi baño, tiene una puerta y una entrada propia y tienes que pasar por otra puerta para ir a mi dormitorio. ¿Me entiendes? O sea, está como, termina de pasar el baño, el baño tiene su puerta aquí, mi dormitorio está acá, ¿me dejo entender? Entonces, yo otro por acá, pero el baño está por aquí, pero viene a ser parte del mismo dormitorio, pero por separado y no me da ni el inodoro a la cabeza ni a la espalda ni nada, todo fríamente calculado. ¿Ok? Entonces, tú miras, pero Rosa María, yo tengo mi baño en el dormitorio, ¿qué hago? Bueno, cuando vas a dormir, cierro la puerta del baño. Tu baño no puede tener frasquitos sin terminar. Las mujeres, que somos de comprar tantos frasquitos y a veces no acabamos uno y empezamos otro, voten los frasquitos. Voten los frasquitos, vota, 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 vota. Una vez a la semana vota, 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 vota todo lo que puedas. Me deben estar amando los señores que sus esposas son cachivacheras y las señoras que son mayores no me odien. Yo he tenido muchos problemas de ese tipo, no conmigo, yo voto todo, a veces con mi mamá. Todos frasquitos, pero en la cocina. Bueno, es lo mismo, Ceci, tienes que votarlos. Ahora, importante, que todos los elementos consoportantes estén hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, es importante también que tú, por ahí me preguntan por los cactus en las entradas de las casas. Yo no tendría un cactus en la entrada de mi casa, ¿no? Yo pondría un sambianito, yo pondría una virgen, pondría algo que proteja la casa, ¿ya? Incluso, te voy a comentar algo en Feng Shui que es súper interesante. Hice un estudio de unas casas en Montevideo, bien, bien, bien interesantes cuando estudiaba este tema con astrología, y descubrí que en unas casas donde se habían suicidado unos chicos, todos dormían frente a un espejo, pero además de eso, todos vivían muy cerca al mar. ¿No? Entonces, uno de los conceptos en Feng Shui es tus sueños se van al agua. Yo no estoy diciendo que no tengas una casa de playa, tenla, porque te gusta divertirte. Pero, cuando más cerca estés al mar, estás más cerca de la energía en el tono. Entonces, eso quiere decir que te da más flojera, que te cuesta más emprender, ¿ok? Tienes que tener un signo muy fuerte o una carta astral muy fuerte. Estoy hablando de vivienda, no estoy hablando de casa de playa, porque la casa de playa de pronto es para un rato, ¿ok? Entonces, si me preguntas a mí, yo soy enemiga de las casas y de los edificios que están en plena avenida en casa, no me refiero a oficina, y que están mirando al mar. Ah, que Rosa María le avista, me importa un pepino porque yo conozco mi materia. ¿En lo que es bonito, pero vivirías ahí? No, definitivamente no, ¿ok? He hecho miles de estudios en casas, te puedo contar, tuve una, nunca, nunca se me había muerto un paciente, nunca, pero hace más o menos unos seis años, una chica que yo atendí, muy jovencita además, ella, muy jovencita, falleció y estaba en tratamiento, bueno, tenía un cuadro de borderline, una enfermedad muy difícil, pero justo ella empeora cuando la madre se muda a una zona como la que yo te comento. Obviamente era complicado explicarle a la madre, ella no se lo podía decir, ¿no? Porque Neptuno pues estimula las depresiones, obviamente yo sé que este libro que voy a sacar a la gente le pone la vida de cabeza, me dirás, Rosa María, ¿cómo sabes todas esas cosas? Precisamente hay una serie de aportes que uno tiene que dar como investigador porque este tipo de conocimientos son para que la gente sea más sana y todas las luces, por ejemplo, Ceci, que tú tengas en tu casa tienen que ser de forma esférica, las luces traten de que sean ovaladas, o sea, esféricas y la luz más sana es la blanca no la amarilla porque la luz blanca es la que te va a ayudar a que circule mejor tu cerebro la sangre mientras que la luz amarilla se ha comprobado que probablemente te va a traer más problemas de depresión, de cansancio, de anhedonia, etcétera, ¿ok? Me he quedado preocupada porque de hecho mucha gente elige, bueno, digamos, los más pipitinais, ¿no? que quieren vivir así, una de las zonas más caras de Lima es esta del malecón que mira al mar este... Sí, 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 pero vamos a hacer fríos y crueles. ¿Cómo le va a Barranco y la gente en Barranco? ¿Cómo le va? Bueno, en Barranco creo que hay bastante delincuencia ahorita, ¿no? O sea, Surco, Barranco... No solamente ahorita, no solamente ahorita, recuerda que en Barranco es una de las zonas de mayor consumo de droga en Lima. También, sí, sí, claro, sí, de venta. ¿Tú crees que es azar? Nada, es azar. Entonces, porque estás hablando no solamente porque está el mar, porque en el malecón también está el mar, hay gente muy pudiente en algunas zonas, pero Barranco tiene cosas más descuidadas, o sea, si es un distrito precioso, a muchos nos encanta, pero hay zonas que están muy viejas y que no se han reconstruido, que no se han arreglado, ¿no? Entonces, si tú miras ciertas zonas, Neptuno, Neptuno, tiene que ver con las mentiras, tiene que ver con el robo. Una zona muy neptuniana en Perú y muy de Marte es el RIMAC, el RIMAC, porque no te olvides que se armaron bandas, se han armado bandas, el Callao, el Callao está cerca del mar. ¿De dónde vienen las cosas de drogas? ¿De dónde vienen los cargamentos que se percuren a cada rato? De allá. ¿De dónde vienen las magias por cupos? De allá. ¿Qué planeta lo rígues, Neptuno? ¿Y la punta, que es tan bonita? La punta es bonita, sí, yo no tengo que no, pero toda esa zona, o sea, a más bien a las zonas, o sea, en la zona del Callao lo ideal es que se modernice, no es que el Callao me parece lindo, tiene zonas súper lindas, pero a mí me da tanta pena que hay zonas que estén tan abandonadas. ¿Qué puede hacer el alcalde del Callao? Modernizarlo, arreglarlo, ¿me entiendes, Ceci? Entonces, si tú te vas a las zonas más antiguas del Callao, donde hay casas abandonadas, donde hay casas descuidadas, indudablemente que lo que vas a ver ahí es robo, ¿y qué planeta rige el robo? De todo. Entonces, ahí te das cuenta cómo cada distrito tiene un planeta. Entonces, todos estos conocimientos, bueno, yo los voy a colocar en mi libro, obviamente, cuando yo a una persona le hago una carta astral, yo miro su carta y le digo, mira, ustedes son pareja que compre la carta tú, no tu esposo, o tu esposo y no tú, y vas a elegir qué haré la contra de la carta astral, ¿no? Si, por ejemplo, en tu carta astral tú tienes malos ángulos de repente de Marte, porque siempre gritas a la pareja o siempre insultas o te cortas, yo tengo un gran amigo personal, bueno, no voy a mencionar quién es, que tuvo una caída en su baño, ¿ya? Y, bueno, tuvo un accidente tremendo y quedó iliciado realmente, pero yo le decía, siempre eliges casas vinculadas a Marte y Quirón, entonces ya aprendió, ya aprendió, ya se mudó otra vez, ya eligió, y le va mucho mejor y me dice, Rosa María, es increíble cómo cuando he cambiado las cosas, claro, porque yo ahora ya no eliges desde el subconsciente, ahora eliges desde la guía y desde la asesoría que es diferente, ¿no? Ahora, tú me dirás, Rosa María, ¿por qué nos pasa esto? Porque todos tenemos un aprendizaje que vivir, una casa, una casa es un renacimiento, en una casa pasas una etapa, luego pasas a otra y vuelvo a repetir, la casa te elige a ti. Así sea, así sea alquilada. Así sea alquilada, vamos a suponer que una chica se casa y tu suegra le da el segundo piso de su casa, porque el esposo no tiene dónde llevarla, la casa, le dijo a ella, vivir esa realidad fue para ella, cuánto tiempo dure, depende de cómo ella se esfuerce y qué trae en el mapa natal, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, a nivel astrológico, por ejemplo, y a nivel numerológico, yo siempre voy a recomendar que te mueves a un departamento que tú fíjate que los números estén bien pintados, también es importante que si tienes un bebé, si tienes un niño, la cama del niño, si es que es un camarote, tú sabes que de un camarote al otro, de una camita al otro, están estas maderitas que le dan en la cabeza al bebé, entonces hay que tratar de que esas maderas estén tapadas con un triple-i, ¿para qué? Pues a veces esa cama yo la tapo con un triple-i o con un cartón duple, qué sé yo, para que este plano y las maderitas que son como vigas no afecten la columna del niñito que está abajo, porque si no amanece cansado, malucorado, con dolor de oídos, entonces, y por ejemplo, los muebles, los muebles que vas a elegir los escritorios, empresarios que me están viendo, no tienen que ser en punta, tienen que ser redondeados, o sea, en tu casa todo tiene que tener una curva, y si tienes una mesa en punta, ¿qué puedes hacer? Bien fácil, le pones un mantelito, tejido muy bonito, le pones un mantelito y se acabó el problema. ¿Ok? Y es posible que, por ejemplo, te mudas a una casa, a un departamento con mucha ilusión, y de la familia alguien se enferma, o sea, una sola persona la pasa mal, el resto está muy bien, pero una sola persona justo coincide con que se mudaron ahí y de pronto no se desarrolla depresión o desarrolla... Sí, claro, claro que tiene que... Lo que pasa es que no necesidad... Para empezar, la casa tiene su energía, ¿ya? En segundo lugar, tú tienes un planeta, la otra persona está regida por otro planeta, todos tenemos un planeta interno. Entonces, no siempre una persona va a estar bien viviendo en Perú, a veces el astrólogo... Por ejemplo, las personas que nacieron a partir de 9 de la noche, más o menos hasta las 2 de la mañana, de hecho, tendrían una mejor vida en el extranjero. ¿Por qué? Porque en la noche los planetas están dormidos, pues, y en el día iluminan en su máxima expresión, mientras que las personas que ya nacen a partir de las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana, que es la hora del chambero, en que, como se dice en Perú, no es el trabajador, vienen a progresar. Así como las personas... La luna es bien importante, ¿no? Hay gente que nace en la luna llena y cuando naces en la luna llena o al día siguiente en la luna llena, emocionalmente eres mucho más tenso. Y cuando tú naces en una luna creciente, eres una persona que psíquicamente la luna ha hecho con ti que es una persona que tenga más empuje. Porque a veces tú te preguntas, ¿pero por qué este chico no emprende, no? Si el papá le pagó a la universidad, se ha hecho esto, ¿qué pasa con él? Bueno, señores, perecen que su hijo, su hija nació a determinada hora y tiene otro tipo de habilidades y no puede ser igual a ustedes. Todos tenemos una memoria planetaria, todos tenemos un servicio, si o no. Tú, por ejemplo, que eres capricornio, pero tienes mucho de piscis por la luna, si no me acuerdo, tu luna está en piscis, no me acuerdo, una luna, algo del pusáculo, ¿ah? En león. Luna en león, Y ahí tu ascendente era Virgo. Ya, Virgo, ya, pero algo tienes en piscis, planetas que te hacen con que ver con el artista, en acá está cuatro, pero que lo tienes. Mamá. Si no me acuerdo, si no me acuerdo, sí, sí, bueno, me acuerdo más o menos, bueno, pero los doce signos del zodíaco están en una carastral, entonces a veces el papá quiere imponer al hijo una carrera, el mapa astral es para que el astrólogo te diga, mira, por aquí le sacan la vuelta a tu futuro en el buen sentido, por aquí te va a ir bien, y tus demonios son estos, ¿no? El buen astrólogo te explica cuáles son tus demonios, por aquí te quemas, ¿no? Entonces el concepto vivienda tiene que ver con armonía, tiene que ver con espiritualidad, una cosa que les recomiendo mucho, pero no por adorno, sino por fe, una casa protegida es una casa donde hay mucha oración, tú me preguntas, Rosamaría, ¿cómo sale mi casa? Bueno, aquí tengo un ángel, en mi casa tengo siete, ángeles, acá ángeles, que yo soy de visitar muchos santuarios, no me gustan mucho los adornos, como ven acuarios, soy muy práctica, pero, sí les digo que en una casa donde se reza el rosario, en una casa donde hay una conexión con Miguel Arcángel, hay una conexión con San Benito Abad, es una casa donde siempre hay cosas bellas, pasan cosas bonitas, pero no tiene que ser de aquí para afuera, por la pandemia, tiene que ser una necesidad del alma, ¿no? Eso sana mucho la casa. Esto me lleva a preguntar, bueno, evidentemente hay personas que cada uno tiene un credo distinto, ¿no? Sí, eso se respeta, se respeta. Por supuesto. ¿Qué otras cosas ayudan? ¿Los inciensos, de repente? Sí, sí, los saumerios. Ok. Los saumerios de Mirra, Palo Santo, ¿qué día saumar? Bueno, un martes es un buen día contra Marte, otro muy buen día es un sábado, que es el día Saturno para quemar carnas. Puedes también usar, por ejemplo, para saumar tu casa, Mirra, Palo Santo, pero para limpiar energías negativas saumeas con hojas de eucalipto. Y luego para ponerle un aroma más rico le echas esencias de limón, le echas esencias de cosas frescas, de frutas y comienzas a armonizar los ambientes. Entonces la casa va a tener mayor vibra. Cada cuánto se saumea, más o menos cada 15, 20 días, ¿no? O sea, esto de hecho va a ayudar a levantar la energía de esa casa. Totalmente, totalmente. Y cada cierto tiempo hay que votar. Incluso yo te voy a contar algo, ¿no? Urano es un planeta que ahorita está en la constelación de Tauro. No afecta solo a los Tauro, a todos nos afecta porque todos tenemos a Tauro en la carta astral. Tauro es la Tierra. Desde que Urano entró ahí hace cuatro años tú estás viendo la cantidad de olas de migraciones porque Urano y Tauro son las migraciones, son las invasiones. Entonces, por ejemplo, a mí que me cae Tauro en la casa cuatro de mi propiedad, por ejemplo, me ha pasado mucho cuando yo me mudé y mi departamento es muy lindo, o sea, el departamento que fue loquísimo, Cecilia, porque el departamento me eligió a mí. Yo nací con la luna en Tauro, además que la luna es el signo solar, pero soy acuario. Entonces, me pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Yo venía buscando ya departamento mucho tiempo porque, es más, ni siquiera me subía a los departamentos cuando me llamaba el corredor. Yo me bajaba con mi chofer y le decía, no, ahí no voy a subir porque la cocina no tiene puerta. La doctora no sube, no tiene puerta, no tiene ciudadana, no tiene ciudadana, arrancaba el carro y me iba. Y un buen día me llaman y la luna que pasa dos días y medio por cada signo estaba en el grado exacto lunar que yo nací. Exacto. Me llaman porque miro, cuando me llaman yo miro mi teléfono y miro dónde estaba la luna y me dice el corredor, hay una propiedad de entrar al sitio. Y yo le digo, esa es. Llegué y encontré toda la posición que yo quería. Miro mi móvil que donde tengo una efeméride que es una guía de planetas y la luna estaba en el grado exacto con el que yo había nacido. ¿Qué quiere decir? Que la casa es inteligente. Ah, le das trae, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Esa vaina que la gente dice qué buena vibra tienes o qué mala vibra tienes es totalmente cierto. Ejemplo, cuando yo estaba buscando iba a buscar departamento, iba a poner uno de mis choferes era Pisces, nunca encontraba nada, nunca. Y yo decía, no, ni hablar, ni hablar, porque hasta realmente, hasta que me di cuenta, porque no me había dado cuenta, hasta que miro mi mapa y digo, ¡ah, la porra! Tengo que ir con un libra o un acuario o un geminiano. Bueno, fui a buscar el nuevo departamento con un libra y en la segunda salida, después de un año, encontré el departamento, ¿no? Hace varios años ya. Y bueno, y he ayudado a muchos amigos míos a un montón a elegir terrenos para mudarse, para hacer negocios. Te voy a contar una anécdota porque, bueno, es importante, ¿no? Hace, hace no mucho tiempo, ¿no? Mi querido amigo Cristian Rivero se estaba mudando y, bueno, lo cuento, le mando un beso grande y a Yanela también, que le ha hecho su cumpleaños. Él se estaba mudando en Miraflores a San Isidro y me dice, Rosa María, estos departamentos, qué pipa, no sé qué. Y fue cuando, pasando la pandemia, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, si vas a comprar en esa zona, yo no lo haría, le digo, porque ahí se te viene una inundación. Bueno, le dije lo que yo me diga, me van a ir a preguntar antes que chequees, pues le digo, ¿no? Ya, ya está sobre el burro, pues vive tu historia, le dije, ¿no? Y me olvidé. Bueno, llegó el año pasado, la mitad del año, y me llama, desesperado, histérico, y me dice, Rosa María, no sabes, se ha inundado todo, les han tenido que dar otro departamento, no sabes el lío, ay, te odio cuando aciertas, pero si yo te estoy diciendo, y ya el otro lo escogió con mi asesoría, ¿no? Entonces, los que tiene, los escogió con mi asesoría, entonces, ¿por qué, le dije, estás escogiendo un departamento con todos los planetas retrógrados, en esa época, todos los planetas estaban al revés, entonces, todo eso influye, y no es una superstición, la gente que me está viendo, eso es matemática pura, la astrología es matemática pura, grado por grado, energía en los cielos, dime. Una última pregunta, y de ahí vamos a ver algunas preguntas aleatorias de la gente que está conectada, que están, yo veo que preguntan, y preguntan, pregunta rápida, las personas que de repente, tienen una propiedad, y la están vendiendo, o algo, ¿qué pueden hacer, para que salgan? Miren, a las personas que están vendiendo ahorita, sigan vendiendo, hasta el 18, 19 de mayo, de ahí no pongan un aviso nuevo, pongan el letrero nuevo, a partir del, del 10 al 15 de julio, porque van a estar los planetas directos, si ustedes comienzan a vender, con mercurio retrógrado, ¿qué va a pasar? que se atrasan los proyectos, van a tener más problemas, van a tener más conflictos, con las personas, ahora, si por aquí me dice, José María, pero yo me están botando de la casa, y me tengo que mudar, con mercurio retrógrado, o sea, que empieza el 29 de mayo, y dura tres semanas y media, yo te voy a decir, que algo tienes que aprender, y te voy a decir, que donde vivas, vas a vivir poco tiempo, ahí, ¿por qué? porque te va a generar, una serie de conflictos, en la comunicación, entonces, son situaciones cárnicas, que la gente vive, ¿no? Entonces, no sé, se esperen tanto, en mi libro, en mi agenda, en mi agenda céptico, que no sé si, bueno, la tienen, porque se abortó, pero aquí está, por ejemplo, que el día vas a emigrar, es igual, bueno, te vas a emigrar al extranjero, entonces, me voy a decir, que tú me dices, ¿qué vamos a ver, voy a ir a mi alma? Bueno, entonces, yo te voy a decir, bueno, hay que escogerte una fecha, en el que Mercurio, el planeta de la comunicación, esté directo, Venus, el planeta del amor, esté directo, directo, este planeta esté derecho, ¿ok? Venus retrocede, este año, el 15 de diciembre, por 45 días, de manera que no se pueden casar, por esa fecha, se lo voy diciendo, los que se quieren casar, en esa fecha, no, 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 porque un exalcalde, que su matrimonio duró, ocho meses, se casó con Venus, retrogrado, ¿ok? Entonces, y bueno, las elecciones del Perú, van a ser en una fecha terrible, también, terrible, pero bueno, como Mercurio, en otro grado, las historias se repiten, bueno. Y se vienen cosas, ay, bien difíciles, bueno, vamos a preguntas, a ver, ya veo varias, ay, bueno, lo primero que veo, Liz Alvarado dice, las semillas, de tu pequeña peluda, me imagino que de un perrito, de un gatito, a ver, la mascota en casa, dice, ¿dónde las puedes poner? O las cenizas, las cenizas, dices tú, bueno, a ver, a ver, si tú no las quieres, si no quieres enterrar tu perro, porque yo la verdad, tengo mis perros enterrados, en la casa de mi papá, que va a descansar en el jardín, sin problema, pero si tú quieres tener las cenizas, pues es entrando a tu casa, al lado derecho, que es la zona ángeles y progenitores, no se te ocurra tenerla en tu cuarto, ¿no? Ok. Después, ¿qué color debe tener una habitación? Pregunta emperativa. Bueno, esa pregunta es bastante buena. Las habitaciones deben tener color claro, color pastel, pueden ser crema, pueden ser champán, pueden ser blanco, pueden ser rosado, celeste, colores claros. Si tú pones tu dormitorio de color negro o de color azul, pues indudablemente vas a tener problemas. Ya, perfecto. Me imagino que ahí también las pijamas también, ¿no? O sea, no me imagino. Obviamente, obviamente. Ah, hablando del tacho de ropa, ropa sucia, tiene que tener tapa, ¿no? ¿Hay que qué? Tiene que tener tapa. Tiene que tener tapa. Y cuando tienes en tu baño estos cajones, ¿está perfecto, ¿no? Mientras esté cerrado. Sí, está perfecto mientras esté cerrado. Ya, bacán. ¿Qué otra pregunta tenés? Buen dato. A ver, la habitación de Bruno pregunta, ¿hay fechas para poner emprendimientos este mes? Bueno. Mira, ahorita vamos a ver el FMLS, que lo tengo acá. Vamos a ver. si miro, si miro, mira, para mañana, para mañana que es 6 de mayo, 6 y 7 de mayo, podrían emprender todo lo que tenga que ver con temas holísticos, temas de cromoterapia, aromaterapia, pero no les conviene emprender negocios, ni de ventas de terreno, ni de comida, ni nada. el día 7 y 8 de mayo, que la luna está en Aries, en ángulos tan pesados, solamente les conviene hacer análisis financieros. Miren mi último clima astral de mi canal YouTube, Rosa María Cifuente, canal oficial, se suscribe. Y una buena fecha para emprender, que creo que es la última importante de este periodo, es el 9 y 10 de mayo. Aunque tenemos un eclipse, Cecilia, va a haber un eclipse lunar, que va a caer precisamente el 26 de mayo, con Mercurio Retrógrado. No se les ocurra emprender nada 15 días antes del eclipse. ¿Por qué el eclipse quema? ¿Qué más? Mucho menos el de sol. O sea, para mí, mayo, desde más o menos el 20, 15, ya quédate quietecito, vendiendo lo anterior que vendías, y no lances nada nuevo, hasta la quincena de julio. No se te ocurra comprar computadora, ni teléfono, ni ningún aparato tecnológico. Más o menos, desde el 20 de mayo, hasta el 7 de julio, no compres nada, porque te viene malogrado, incluir un auto. Y no es un tema de creencia, es una realidad. Mercurio hace, cuando retrocede, que falle el internet, que la gente no lea la letra pequeña. Yo no tengo un libro de astrología, tengo varios. Ojalá puedan conseguir la agenda astral céfiro, pero bueno, está agotada, pero por ahí la encuentran. Y mi libro, Secretos de Luz, tiene los tránsitos de planetas, ¿ya? Entonces, es todo un tema. A mí, a mí, yo me muero por ver a la gente contenta, no me puedo clonar, en este momento, para mí es bien difícil visitar casas, pero hago los programas, estoy sacando nuevos libros este año, tengan mucha paciencia. Y antes que me olvides, es decir, quiero avisarle a toda la gente que me está preguntando cuándo aprender. El día 21 y el día 22 de mayo yo voy a dar un curso que estás invitadísima, va a ser por Zoom, va a ser solo 21 o solo 22, voy a dar un curso de qué nombre le pones a tu empresa, con quién puedes asociarte, con quién no puedes asociarte, usar la astrología y numerología, pueden escribirle a mi secretaria Thalía al 956 50 666 956 50 666 o pueden escribir a resurge.consultora arroba gmail punto com, resurge.consultora arroba gmail punto com, el curso es así súper veloz, yo te explico cómo le pones el nombre, con quién va, con quién no va, es eminentemente práctico, dura tres horas y media, va a ser en la noche, o viernes, o sábado, 21 y 22, así que vuelven a inscribirse porque ya creo que quedan pocos cupos, pero otro concepto de Feng Shui que quiero dar, hablemos de la planta, dónde se guarda la planta, que es importante, es importante que en la billetera, la billetera tiene Feng Shui, si esto vas a aprenderlo, cómprase una billetera de color ocre o color rojo, el color de la billetera, bueno, la mía siempre ha sido roja, siempre, ¿ya? Y cómprase un espejito redondito, y uno que cuesta 50 céntimos, que son así chiquititos, y otros más grandecitos, el espejo tiene que mirar los billetes, ahora la gente tiene monedas, pero no importa, que mire las monedas o que mire los billetes, porque el espejo lo que hace es reproyectar el ingreso a través del trabajo, ¿ok? Entonces, es un súper, súper aspecto de Feng Shui. Vamos a suponer que tú tienes una tienda, tú tienes una tienda, tú vendes plantas, tú vendes comida, no importa, en tu caja registradora, por ejemplo, vamos a suponer que esta es tu caja, ¿ya? Esta es la caja, ¿ya? Entonces, acá tú guardas tus billetes. Aquí, en la parte superior de la caja, lo blindas como un espejo, le pones un espejo, y que el espejo mire los billetes, cuando yo lo cierro, que mire los billetes, ¿ok? Y te voy a contar algo bien interesante. En casas de millonarios, en otros países, hay gente que no lo entiende, siempre detrás de un cuadro a veces tienen una caja fuerte, ¿ok? Pero resulta que ese cuadro suele ser de monedas, o una montaña de color oro, o algo de color violeta, y justo enfrente tienen un espejo redondo. No es azar. El espejo proyecta el ingreso que está en esa caja fuerte metida. Entonces, y eso es, eso no es el elemento agua, el elemento agua en Feng Shui tiene que ver con el crecimiento, porque lo importante de la santidad, algo que quiero decir importantísimo, mucha gente creerá que hay gente que tiene más abundancia porque hace solamente Feng Shui. Error, error, error. Para que tú recibas estos conocimientos y que tú puedas progresar, tiene que haber una unión de tus buenos valores y tu buen deseo de servir a Dios para que el universo te devuelva eso. Yo conozco gente experta que ha hecho Feng Shui en su casa, perfecto, pero se ha roto la pierna en su casa, se ha caído de cara en su casa y no ha podido trabajar meses porque ya hay una conducta extraña que no va en orden de la conducta con los valores y lo que Dios espera. Vamos a ver qué más te pregunta. Sí, bueno, hay un montón de preguntas. Yo igual les quiero decir a todos los amigos y amigas que están conectados además, bueno, con el tremendo volumen de seguidores que tienes que se contacten directamente, ¿verdad? Te escriban a resurgeconsultora surge.consultora arroba gmail.com Sobre citas, Cecilia, quiero ser bien sincera, citas de carta astral este año, yo abrí mi lista de citas el 7 de enero, ese día escribieron 27 mil personas, ahora, hasta ahora, mi secretaria me cuenta que pasan las 60 mil, cada día, Lorena, mi otra secretaria avisa de tres en tres, de cuatro en cuatro, yo no atiendo todos los días porque trabajo en otras cosas también, atiendo lo que puedo, lo que puedo, ¿no? Entonces, por eso es que hago estos talleres de grupo, no me puedo clonar, yo realmente estoy reponiéndome un poco emocionalmente, reponiéndome, me costó mucho que partiera mi padre en febrero, y estoy haciendo lo mejor que puedo, pero el libro de las casas, ténganme paciencia, yo estoy sacando un libro así en ciclopedia para que no me persigan, para que se muevan solos, pero ojalá que los arquitectos que me estén viendo pónganle baño, pónganle puerta a la cocina, por favor, no más kitchens, por favor. ¿Y esa puerta tiene que estar siempre cerrada o puede estar abierta? Siempre, o sea, no, tú tienes tu ventana en tu cocina, pero yo tengo, por ejemplo, una puerta de esas que empujas y se abren y se cierra, ¿ya? Entonces, siempre tiene que estar cuando estás cocinando con la ventana abierta, pero sí cerrada la puerta, porque ¿qué pasa? la energía, lo que pasa es que la energía que sale de la cocina no debería dar a tu sala, porque si no te peleas. Y, por ejemplo, vamos a ver que tienes un baño acá y frente al baño tienes el comedor. La energía, los desechos que salen del baño, la energía da la sala y siempre la zona de mayor bronca en la casa va a ser la sala, porque se están peleando, sale directamente del comedor, ¿me entiendes? El comedor donde comen. Ok. Bueno, entonces, para recapitular, a ver, amigos, amigas que están aquí conectados, saquen todos los cachivaches, punto uno y súper importante, ¿no? Desháganse de los cachivaches. Bueno, a mí me cayó de pasito con los frasquitos, yo soy, de verdad, de video, me da pena votarlos y digo, ay, acá se puede guardar cualquier cosa, ya, hay que votar esa vaina también. Bueno, por lo menos no es volumen. Ah, otra cosa, Ceci, que me estoy olvidando de las mamás, los lejos, hay que tener cuidado con los lejos, muchos niñitos, tú sabes que ahora arman lejos de tiempo, porque, qué sé yo, pues les encanta la creatividad y me parece lindo, pero luego que los armas no saben dónde ponerlos y el cuarto va perdiendo energía porque acumula las cachivaches y las piecitas, compra cilindros y guarda ahí las piezas y cuando ya tu hijo no se quiere divertir con el lego pues lo regalas, ¿me entiendes? así de práctico, lo regalas, o en todo caso te haces un cuarto solamente para las cosas que armó tus hijos con el lego, pero háganme caso, por favor, nada roto, nada sucio, nada viejo, nada en punta. Claro, y eso también me lleva nuevamente a lo que dijiste de las plantas, ¿no? O sea, a recapitular las plantas. Nada de plantas en punta, nada de cactus y estas cosas en la puerta. Me preguntan mucho por el bambú. Bueno, el bambú lo puedes tener en la cocina, una ventanita en la cocina aunque te llegue es la zona ideal para poner tu bambú. Los santurios van bien en la sala, ¿ya? Las plantas con hojas redondeadas también van bien en la sala, la flor que tienes también va bien en la sala, pero traten ustedes de renovarse. se habla de este planeta Urano que ahorita está en Tauro y a veces en algunas casas comienzan a respebrajarse las paredes, es increíble, ¿no? Porque Urano pide cambios, o sea, de un momento a otro se bajó la puerta, se bajó la pared, y tú dices, ¿qué miércoles está pasando acá? Y Urano dice, quiero modernidad, quiero cambios. Entonces, no necesariamente es que pides la plata remodelar, pero cada cierto tiempo hay que cambiar ciertas cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las tazas, de la vajilla. Y bueno, ahora estamos en una situación muy penosa y muy triste de pandemia, pero a veces yo creo que la gente puede gastar mucha plata en un celular cuando no tiene un trabajo de gerencia, puede gastar 5 mil soles en un celular, pero puede tener unas tazas despostilladas que dan vergüenza. Eso a mí me parece grave. Entonces, siempre hay que tratar de tener una vajilla con nada roto, o sea, tratar de renovarla cada que puedas, ¿no? Y que no esté astillada, porque si tú no la quieres cambiar pudiendo cambiarla y prefieres estar en otra cosa o cambiar las toallas y no hacerlo, eso significa que tú estás conspirando energéticamente contra tu propio progreso. Hay mujeres que me cuentan mi esposo no compra ni una toalla, claro, porque paga la luz, el agua, el teléfono y la camioneta, pero en las cosas importantes, en las cosas de armonía física, espiritual, no quiere vivir mejor. Entonces, eso se llama dejarés, eso se llama no amar, eso se llama no querer roto. Y, Rosy, por último, para atraer la salud, ¿qué, digamos, qué nos funciona a nivel feng shui en la casa para atraer? Bueno, el mismo concepto, nada roto, nada sucio, nada viejo, una importante posición, la cama, los pies de la cama no deben dar al hueco de la puerta, nunca, porque si tus pies de la cama dan al hueco de la puerta, esta es la posición de la muerte, te puedes enfermar, no puede haber vigas sobre tu cabeza, ¿qué pasa si tengo vigas sobre mi cabeza? Fórralas, fórralas con tela, como si fuese un pañal, fórralas con una tela o ponle una cenefa, otra cosa que puedes hacer para mejorar la salud, a menos cosas en punta en la casa, mejor, pero también dulcificar los colores, ponle, pon luces redondeadas, focos redondeados, hay que tener cuidado con las granitas en la casa, ¿no? Yo soy enemiga de que en una misma casa, en una casa, en una casa hayan granitas por aquí, granitas por acá, las granitas siempre son Saturno, entonces te sacas la mugre porque te compraste una casa que para pasar de una sala a otra dos granitas, dos granitas, llega la noche y te caes de calle, entonces hay gente que elige esa casa porque la casa la elige a ellos, y otra cosa importante que quiero contar, a veces hay casas que te jalan a una profunda enfermedad de los huesos y una infinita soledad y problemas neurológicos, es una casa Saturno, ¿no? Una casa Saturno es una casa 8, no estoy hablando del número 8 en la puerta, toda la sumatoria de la casa, en mi libro La Magia de Tu Nombre lo van a encontrar la 8, conozco gente que vive en una casa Saturno que tiene problemas de artrosis, artritis, ¿qué puedes hacer? Bueno, ahí se explica, cambiar el número de la puerta, yo dicté un curso sobre ese tema, más adelante lo voy a volver a editar otra vez que fue tu repleto, cuando lo vuelvo a editar se los digo, pero este de los emprendimientos, elegir el socio, elegir el nombre es vital, ¿no? No puedes hacer tu socio con cualquier sociedad, con cualquier persona, no puedes hacer, ¿no? Ni tampoco a la hora que tú quieras. Bueno, amigo, ella, lo único que queda, entonces, amigos, amigas, paciencia, para que salga este libro maravilloso donde vamos a poder definitivamente resolver muchas dudas y... Dime, dime. Quería decirle para terminar, decirle a mis fans que están aquí conectándose contigo que mi libro Cuentos con Valores que tiene siete cuentos muy humanos, cuentos donde yo abordo temas como el bullying, abordo temas como el trastorno de atención, temas reales, está en todas las librerías, está en oferta en Buscalibre, está en Crisol, Libro, Pumivá, son siete cuentos, lo pueden leer niños de 4 a 11 años, terapeutas, papás, no se olviden, es uno de mi colección y paciencia, que para Feria del Libro voy a tener libro nuevo, este todavía en las casas es un champón, me estoy amaneciendo haciéndolo, es un trabajo súper fuerte, pero confíen en mí que con mucho cariño yo lo voy a sacar, tengan mi paciencia. Rosa María, hermosa, como siempre es un privilegio de verdad para mí conversar contigo, eres una bella, eres un amor, y te doy las gracias y te doy las gracias también en nombre de todo el mundo. Te veo el Feng Shui en tu casa, apenas nos vacunen voy a hacer ese Feng Shui en tu casa y lo podemos grabar, lo podemos grabar ahí si quieres para tus fans, lo grabamos haciendo el Feng Shui en la casa de Ceci y aprendiendo un poco, yo creo que tus fans lo van a agradecer un montón. Sería recontra chévere para también así poder darle ideas más concretas a las personas, para que sepan también. Exacto, exacto. Sí, 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 yo apenas se pueda, ahorita de momento es complicado, pero ya, si en algún momento podemos hacer una casa terrorífica, hacemos el Feng Shui y los ayudamos, que a mí me da mucha felicidad ver a la gente más sana y de verdad, también mis condolecias a las personas que han perdido familia y no se olviden de abrazar el rosario en casa, que eso es sanador. Eres un amor, así es, así lo hago. Gracias, un beso grande para los lectores y nos vemos pronto. Sí, y por interno te voy a escribir porque me he quedado pensativa con lo del libro, estoy casi segura que... Yo lo mandé en un sobre de manila, mandé los dos libros al edificio y firmados. Nada, si no te llegó te mando otro, no te preocupes, me pasas en la dirección otra vez y yo lo mando. Así hay cosas que pasan, es que fácil el vigilante, creo que tú sabes en la playa, porque no estabas y me dijeron que lo dejé ahí. Puede ser, puede ser. Ah, y otra cosa, igual para decir a otras personas que esta entrevista la voy a dejar, no se preocupen, cosas que así pueden, necesitan, claro, saber algo, retroceden, buscan, ahí está y apuntan también. Y también la voy a subir a mi canal YouTube, afílense a Rosa María Cifuentes, canal oficial, a mi fanpage Rosa María Cifuentes y bueno, no se preocupen y en mi canal YouTube también tienen un montón de material y paciencia que cada que pueda voy subiendo material, ¿ok? Excelente. Listo. Mi Rosy. Gracias, gracias a ti, gracias Lila. Un beso, ¿ok? Chao, chao. También, cuídense mucho. Bye, bye. Chao, chao. Gracias por ver el video.